Bueno, pues qué ganas tenía yo de tenerla aquí, porque ya sabéis que habitualmente se pasa por estos estudios Asun Berbegal de The Kitchen, nuestros amigos de cocinas alemanas, y aprendemos un montón con ella. Asun, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Que no nos vemos desde el pasado año. Sí, Laura, aunque a ti te hemos seguido escuchando con cariño y deseando volver con un especial Cocinas, más especial si cabe. Ahí, cómo me gusta, qué bien. Así conseguís que pensemos en las cocinas, pues eso, como decimos siempre, ¿no? Como espacios diferentes a las cocinas de antes. Ha habido una evolución, sí. Ahora son estancias abiertas, no solo en estructuras, sino también en concepto. Espacios donde, además de cocinar, hacemos mucha vida. Sí, y si antes las mejores reuniones acababan en la cocina, con vuestras propuestas se celebran íntegras en ellas, ¿no? Esa es la intención, y hoy os decía que sería más especial porque nuestro trabajo está orientado al bienestar de las personas. Para que se viva de verdad una cocina, y no solo se use para tener los electrodomésticos y la comida, hay que pensar en ellos. Haciendo balance de los proyectos que llevamos hasta hoy, pensamos en las familias, las imaginamos en cada rincón que con tanto cariño hemos ideado, diseñado, instalado. Qué bonito. ¿Cuántas han sido aproximadamente, Asun? Buf, este último año hemos batido nuestro propio récord. Han sido muchísimas cocinas, muchas de ellas en proyectos de cocinas integrales, también muchísimos baños y también armarios. Y mobiliario auxiliar, porque como en alguna ocasión os he comentado, Nolte, con su línea Spa y Living, cubre todos los espacios de la casa. Oye, ¿y cómo es la experiencia? ¿Es cierto que vuestro trabajo, hombre, exige entrar ahí de lleno, ¿no?, en los hogares de vuestros clientes? Sí, además de invadir sus casas con todo el respeto y discreción profesional para medir, montar, supervisar, se establece una conexión especial y no solo porque estemos equipando su cocina o realizando una reforma, sino desde el primer encuentro vienen con un sueño, una ilusión y nosotros les guiamos para que se haga realidad. O al menos lo más parecido posible, ¿no? Al menos parecido e incluso en muchos casos mejorado, porque la mayoría pueden venir con una idea estética preconcebida y nosotros les enseñamos detalles y terminaciones que nos esperan y que realmente suponen una mejora y un cambio muy positivo en cuanto a lo que ellos habían imaginado a priori. Por ejemplo, cuéntanos. Mira, pensaba al hablar en un montaje del que nos pasó imágenes mi hermano José a cargo de la parte más técnica de nuestro trabajo. Un diseño con muchos armarios y aunque era blanca y madera sin tirador, que ya sabes que agiliza más el conjunto, le propusimos integrar un mueble persianero para generar contraste visual y poder tener a mano fácilmente aquello que es necesario también en la cocina. Pero no queremos que esté visible siempre. Además, incorporamos luces en el sistema Gola para que al abrir cajones y armarios fuera más sencillo encontrar todo. Y mira, justamente ayer visité a estos clientes en un pueblo muy bonito de zona de viñedos cerca de Zaragoza y pude comprobar personalmente lo maravillosa que había quedado su cocina. Y cómo no, ese persianero espectacular con una maravillosa cafetera y art frayet dentro. Bien recogidito todo, Laura. Pues sí, claro. Es que al hablar de cocinas, antes de tus especiales nos queda más claro porque ahora sabemos mucho más. En la cabeza se nos proyectaba esa imagen de revista con un diseño impresionante. Pero del interior, ¿qué? Poco sabíamos. Para eso estamos los profesionales, indagando siempre atentos a las novedades por Europa para incorporar todo aquello que resulta práctico y puede encajar bien en los presupuestos de los clientes. Y no solo atendemos a estas cuestiones, hay muchos otros detalles que mejoran el día a día en una casa y es cuestión de creatividad sin coste añadido. Cuéntame entonces sobre esas ideas que solucionan. Mira, hemos hablado mucho de conocer a las personas para equipar a su medida. Pensar en qué hacen en sus casas, en sus cocinas, de qué se suelen ocupar. Pienso en otra cocina del pasado verano, por ejemplo, un señor jubilado que vive solo y le encantó la idea de ubicar la lavadora un poco más alta de lo normal para no tener que agacharse. Debajo se aprovecha para un cajón, para el cesto de la ropa, productos de lavado. Exacto, exacto, Laura. Pero además nos confesaba que él era un poco olvidadizo, así que mejor la lavadora que tuviera una dosificación de detergente automática y funciones especiales para evitar el olor a humedad en la ropa si se le pasaba a tender. Qué bueno, eso es perfecto. Esos detalles no los conocemos si no vamos a un estudio como el vuestro para asesorarnos. Claro, guiar la compra y el diseño son claves. Intentamos llevar al cliente de la mano según sus necesidades y esto nos diferencia de cualquier gran superficie donde el cliente no encuentra estos consejos profesionales, por ejemplo. Ya, algunos pensarán que comprar en grandes superficies puede ser más económico, ¿no? No siempre, de hecho. La mayoría de fabricantes nos facilitan precios especiales para nuestros clientes en la compra de conjuntos completos a partir de cuatro electrodomésticos grandes y mayor oferta sobre todo en integración, accesorios, complementos, porque en The Kitchen contamos con electrodomésticos que no se encuentran en tiendas normales. Entiendo que con vosotros se planifica cada proyecto de forma global. Eso es, para que todo forme parte de la misma historia y todo encaje. Hace poco también nos enfrentamos a una cocina pequeña y para la familia era importante contar con un espacio para almacenar recipientes de formatos especiales. Tiramos de esquineros y el resultado fue fantástico. Disponemos de diversos sistemas muy prácticos para no volverte loca buscando los rincones, esos inalcanzables y desaprovechados. Si compras piezas independientes sin un proyecto previo definido que después analizamos y valoramos con el cliente, no puedes aprovechar también el espacio. Claro, cada cocina es diferente, cada familia lo es, ¿no? Y tantas ideas, Rassun, ¿de dónde surgen? Pues mira, aprovechamos las visitas a diferentes fabricantes para buscar las mejores soluciones. Por esto, siempre es bueno salir, viajar y conocer las tendencias. Gracias, confiamos en proveedores que tienen equipos en departamentos de innovación que no paran de proponer. Es que vuestras cocinas son otra historia. Sí, y la de historias que se viven en ellas. Y con tantas, lo complicado para mí sería, Rassun, elegir. No te lo discuto. A nosotros mismos nos cuesta muchísimo para nuestra exposición. Claro, por eso cambiáis tanto, que lo sé, porque me comentabas antes de entrar que estáis de cambios. Y recuerdo que en 2022 ya instalasteis algún que otro modelo de los nuevos catálogos. Sí, nos gusta que nuestra exposición sea un espacio para experimentar y que los clientes puedan ver muchos estilos, ideas. Tuvimos un cambio de un par de ambientes en cocinas espectaculares y ahora lo que estamos preparando va a dar que hablar. ¿Un adelanto? Nos focalizamos en el confort y la naturaleza. Como adelanto, te diré que va a estar presente el sosiego y la fuerza de los recursos naturales como la piedra. Oh, como me gusta. Entonces vuelve en cuanto esté todo listo y, por favor, nos cuentas todo. De acuerdo. También compartiremos un especial en nuestra página web y redes sociales. Bueno, pues estaremos muy atentos. Asúmer Begal, hasta pronto. Siempre es un placer escucharte. Volveré muy pronto, Laura. Muchas gracias.